Esta mañana el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arnedo ha dado cuenta de los asuntos que fueron tratados ayer en la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento de Arnedo recibirá 15.000 euros de fondos europeos para la instalación de zonas wifi en el centro de la ciudad. La portavoz del partido riojano Rita Beltrán comparece en rueda de prensa y califica de abusivas y escandalosas las modificaciones salariales del alcalde de Arnedo y dos de sus concejales liberados. Un pasacallés, una tamborrada, el encendido de las luces navideñas y el concierto de navidad son las cuatro actividades programadas por la Escuela de Música Agustín Ruiz para este primer cuatrimestre. Ya se han iniciado en La Rioja la campaña de vacunación contra la gripe. Lo han hecho con un cupo de 67.000 dosis que se distribuirán en más de 200 puntos de vacunación. Esta noche se proyecta en el Cine Club Municipal del Teatro Cervantes la película El Peral Salvaje de Nuri Bilge Cimel. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando de la Junta de Gobierno Local. Esta mañana, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arnedo, Raúl Domínguez, ha dado a conocer los asuntos que fueron tratados ayer en la Junta de Gobierno Local. Dos asuntos del área de urbanismo y tres de intervención han sido aprobados. Vamos a escuchar al portavoz. La licencia municipal de obras para construcción de vivienda unifamiliar autónoma en el polígono 15 de Arnedo a favor de su promotor. El segundo punto ha sido una concesión de licencia municipal de obras, en esta ocasión para ampliación de entreplanta existente en un inmueble en la calle Este, en Arnedo, por un importe, una obra de un importe de 2.825,85 euros. Hay tres puntos de intervención. En primer lugar, la aprobación de la remesa número 8 del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías, correspondiente al ejercicio 2019, y que está compuesto de 120 cargos, con un importe total de 23.108,35 euros. El segundo de los puntos ha sido una concesión de bonificación del 50% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, elicio, para la adecuación de un local en la calle Huertas, destinado a frutería, a su promotor. Y el tercer punto de intervención también ha sido una concesión de bonificación del 50% en el mismo impuesto, en elicio, vinculada a planes de fomento de las inversiones privadas para la ampliación de una nave de guarnecido en carretera de Préjano, a favor de la empresa también que lo solicita. Y el último punto que se trató en la Junta de esta semana ha sido la autorización administrativa de uso privativo del Teatro Cervantes a Acciones Artísticas Soraya Díaz, para el día 28 de diciembre de 2019, para la celebración del espectáculo Eternal Tributo a Mecano, que la Concejal de Cultura detallará cuando dé a conocer la programación prevista para el mes de diciembre. Y tras la rueda de prensa con los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local, Raúl Domínguez ha anunciado que el Ayuntamiento de Arnedo ha resultado elegido para recibir una de las ayudas del programa Wi-Fi para la Unión Europea. Se trata de una ayuda abierta a todos los países miembros del Espacio Económico Europeo, y en la que se reparten un total de 1.780 ayudas con un importe de 15.000 euros cada una de ellas. Este programa de ayudas busca dotar de puntos de acceso inalámbricos de conexión de alta calidad a residentes y visitantes en los centros de los municipios. El Ayuntamiento de Arnedo en este momento está estudiando posibles ubicaciones para la instalación de esta zona Wi-Fi, y uno de los espacios que el equipo de gobierno considera prioritarios es la zona deportiva. Además de estos asuntos, había un tema que queríamos comentar, que se conoció el pasado día 23, y para que sea público y tenga conocimiento, daos a conocer que el Ayuntamiento de Arnedo recibirá una ayuda de fondos europeos de 15.000 euros para la instalación de zonas Wi-Fi en la ciudad. Es una convocatoria de un programa europeo en el que pueden participar todos los países miembros del Espacio Económico Europeo, que son todos los países de la Unión Europea, además de Islandia y Noruega, y que reparten en cada una de las convocatorias un total de 1.780 ayudas, por importe de 15.000 euros cada una de ellas, y que lo que busca este programa, que se llama Wi-Fi for EU, que es Wi-Fi para la Unión Europea, es dotar a las ciudades, a los municipios europeos, de puntos de conexión inalámbrica gratuita, abiertos, para que los municipios también se vayan integrando en la administración y tengan posibilidad de navegar. Son, en todo caso, puntos de acceso de alta calidad, tanto para residentes como para visitantes, que deben instalarse en centros de la vida pública local, tanto exteriores como interiores, y que, bueno, pues con esta ayuda, con esta subvención de 15.000 euros, lo que van a sufragar es la instalación de los puntos físicos, no así de la conexión, que el ayuntamiento tendría que ser el encargado de mantenerla, por un mínimo, además, de tres años, que es lo que recoge esta subvención. La idea es que, bueno, pues ese punto se pueda mantener por muchos más años, y que con este dinero se pueda financiar lo que es la instalación. Decir que en la actual convocatoria, además, estas 1.780 propuestas admitidas, han quedado como reservas otras 118 y un total de 6.420 han sido excluidas. Con esto quiero decir que, bueno, pues son ayudas que salen de manera recurrente, pero a las que no es fácil optar, porque, bueno, pues al final la Comunidad Económica Europea, bueno, pues tiene muchísimos municipios que, lógicamente, están interesados. No es la primera vez que Arnedo concurría, pero, bueno, no ha sido hasta este momento, cuando por fin hemos podido ser adjudicatarios de esta ayuda. En cuanto a la instalación, bueno, pues decir que el Ayuntamiento en este momento pues está estudiando las posibles ubicaciones de esa zona o zonas Wi-Fi, porque tampoco se exige que sea una única zona, podrían ser varias, una unificada, pero sí quiero decir que, bueno, pues una de las que consideramos como prioritaria y que es de las primeras que se van a estudiar sería el entorno de la zona deportiva. Es un punto en el que se da cita gran cantidad de público durante toda la semana, especialmente los fines de semana, y que además del acceso público también permitiría dotar a las instalaciones deportivas, bueno, pues de conexión para las ligas federadas, para poder tener conexión y volcar esos resultados que cada fin de semana es una demanda que existe dentro del mundo del deporte y uno de los compromisos que había en el programa de gobierno que se presentó en las últimas elecciones. Entonces, bueno, pues se estudiará para ver hasta qué punto alcanza esa ayuda de la Unión Europea, si llega para cubrir toda la zona, si habría que cubrir una zona y se pueden cubrir otras, bueno, es un poco lo que hay que ahora ver, porque en función de si los puntos son interiores o exteriores, también se regula el número de puntos mínimos que deben incluirse. Y, bueno, pues esto es todo lo que tenía que contaros a este respecto. Decir que la convocatoria, un dato, establece que cada país miembro tiene que recibir un mínimo de 15 ayudas y, como máximo, se le puede dotar el 8% del presupuesto total de la iniciativa. Para que veáis que tampoco si todas las ayudas que se solicitan MIR son de España, no todas se adjoican en España, sino que la competencia está abierta a todos los países. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa la portavoz del partido riojano, Rita Beltrán, para manifestar su rechazo a la subida salarial que se apruebó el pasado jueves en sesión de pleno. Beltrán ha calificado este reajuste como abusivo y escandaloso. El debate sobre el reajuste de los salarios aprobados el pasado jueves en sesión extraordinaria de pleno sigue presente. Esta mañana ha sido Rita Beltrán, portavoz del partido riojano en Arnedo, la que ha calificado... De una subida bastante escandalosa de sueldos. Beltrán ha querido manifestar públicamente en esta comparecencia que su partido está en contra de este reajuste de salario y que... No encontramos justificada esta subida de sueldos, que quiero recordar los porcentajes. Estamos hablando de un 4,18% para el alcalde, lo que supone aproximadamente unos 2.000 euros. Hablamos también de un 11,67% para la concejal liberada de personal, Chus Gil de Muro, que son unos 3.300 euros, y de 5.500 euros para Raúl Domínguez, con un incremento del 21,70%. Por tanto, estamos hablando de unos incrementos en sueldos bastante desproporcionados, teniendo en cuenta que se prevé una subida del IPC del 0,9% para este año próximo y que las pensiones van a subir el 1%. Desde el partido riojano, a su juicio, manifiesta una falta de justificación de las subidas de sueldos, argumentando que... Pues que ahora mismo cuenta el Partido Socialista con dos personas más, por tanto, el reparto de cargas laborales, lógicamente, pues hay que dividirla en vez de entre ocho concejales que estaban anteriormente, pues entre diez. Respecto al malestar, Beltrán también ha querido exponer... Que yo creo que no solamente nos ha dolido a las personas o a los partidos de la oposición, sino a muchas personas están muy dolidas con esta subida tan desproporcionada en los tiempos que nos encontramos. Respecto a los argumentos ofrecidos por el equipo de gobierno, Beltrán los ha calificado de lamentables. Los datos que han dado o cómo han querido ellos transmitir a la población el hecho de la subida, la verdad es que me parece todavía más lamentable porque es algo que no tiene justificación. Y ha acusado al equipo socialista de vivir de las herencias durante la legislatura pasada. Luego, por otro lado, tampoco han demostrado durante estos cuatro años prácticamente nada en la legislatura anterior. Se han dedicado a vivir de las herencias, de las rentas, que han heredado de un gobierno en el que el partido riojano también formaba parte. Beltrán también ha querido ahondar en datos mirando al pasado y ha comparado las partidas presupuestarias destinadas a órganos de gobierno del año 2014 y 2020. El año 2014, donde los órganos del gobierno, la asignación en presupuestos era de 139.900 euros, es decir, aproximadamente 140.000 euros, y a fecha del 2020, con estas nuevas modificaciones, con estos incrementos que se han producido, rondaremos los 218.000 euros. Estamos hablando de que se ha incrementado la partida de órganos de gobierno en estos cuatro años que ellos llevan gobernando, en un 55,53%. Beltrán también ha querido aprovechar para pedir al equipo de gobierno una rectificación. Me gustaría que el equipo de gobierno rectifique este acuerdo plenario que aprobó por mayoría de sus miembros, que actualmente dispone de esa mayoría absoluta. Por último, la portavoz del partido riojano se ha lamentado de no poder ejercer mayor presión ante una legislatura que ha calificado de rodillo. Poco más podemos hacerlo, grupos de la oposición, más que manifestarlo ante los medios de comunicación, y bueno, es lo que tiene una mayoría absoluta como la que ahora disponen. Hablaban de una legislatura de diálogo, y el diálogo, pues lógicamente no existe. Es una legislatura de rodillo, y de que hago lo que me da la gana, y porque me da la gana sin ningún tipo de justificación. Varias actividades han sido programadas para estos días de noviembre y diciembre por la Escuela de Música Agustín Ruiz, Ana Herrero, la jefa de estudios de este centro musical, las ha dado a conocer junto a la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo. Arnedo disfrutará de la música durante estos meses otoñales, y no solo con las actividades que el Ayuntamiento de Arnedo ha programado para su festival Otoño y la Música, sino también por las actuaciones que han preparado desde la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz de Arnedo. Ana Herrero, la jefa de estudios de este centro educativo musical, acompañada de la Concejala de Cultura María Jesús Zapata, ha presentado las actividades para este primer trimestre del año. También agradecer el trabajo que están haciendo año tras año, ya es el cuarto año que llevan en la escuela, y desde el Ayuntamiento la verdad que estamos agradecidos y contentos del trabajo que se está haciendo. Ahora mismo la escuela tiene todas las plazas ocupadas y esperamos que siga siendo así. La primera de las actividades tendrá lugar el próximo sábado 23 de noviembre para celebrar el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Para esta cita, la agrupación musical Santa Cecilia y la banda de música de la escuela se fusionarán en una única agrupación para recorrer las calles de la ciudad animando a los arnedanos. Nos parece muy importante, desde que hemos empezado a trabajar en la escuela municipal, la colaboración entre la escuela y la banda, porque al final la banda Santa Cecilia lo ideal es que se nutra con alumnos de la escuela. De hecho, hace poco han entrado dos alumnas de trompa a la agrupación musical Santa Cecilia. La siguiente cita musical tendrá lugar el sábado 30 de noviembre, Día de la Infancia. En esta ocasión tendrá lugar una tamborrada popular que correrá a cargo de percusionistas de la escuela a los que se unirá la Asociación de Cornetas y Tambores de Arnedo. Una cita que está abierta a todo aquel que quiera participar, aunque sea con una cazuela. Todo lo recaudado este día irá destinado a UNICEF. Desde 2015, la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz es escuela amiga de UNICEF. Esto nos conlleva a tener un compromiso de incorporar en nuestro programa educativo la promoción y protección a los derechos de los niños y siempre a celebrarlo e intentar recaudar fondos para UNICEF. ¿En qué va a consistir la tamborrada? Bueno, pues aparte de tocar el grupo de percusión de la escuela y la Asociación de Cornetas y Tambores de Arnedo, la vamos a hacer abierta a todo el que quiera venir, sea de la escuela, de la asociación o no. Cualquiera que le apetezca venirse a hacer un poco de ruido con una sartén, una cazuela, una pandereta, cualquier cosa que tenga por casa para hacer percusión, se puede venir. El jueves 5 de diciembre tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad y para esta ocasión, dos combos de la Escuela de Música, uno infantil y otro de adultos, animarán este momento mágico con el que se inaugurará la Navidad arnedana. Se van a encargar de amenizar el encendido de las luces los dos combos de música moderna que tenemos este año. Tenemos un combo de música moderna infantil y otro de adultos. El de adultos lleva muchos años funcionando, pero el infantil se creó el año pasado y la verdad que va muy bien, los peques lo hacen bastante bien. La última de las actividades programadas por la Escuela de Música para este trimestre tendrá lugar el sábado 21 de diciembre. Los alumnos darán comienzo a sus vacaciones de Navidad con su tradicional concierto, en el que mostrarán todo el trabajo realizado durante los primeros meses de curso. Lo que se intenta es presentar un poquito el trabajo que se ha realizado durante el primer trimestre, tanto por alumnos y profesores. Allí intentamos tocar todos. Tocan las distintas agrupaciones que se derivan de las clases colectivas que estamos impartiendo, entre las cuales saldrá el grupo de guitarras, el grupo de cuerda, el grupo de viento madera, el grupo de viento metal, el de percusión y el grupo de cámara. Y luego las dos grandes agrupaciones con las que contamos, que son la banda y la orquesta. Por último, Ana Herrero también ha querido dar a conocer que en la próxima cabalgata de Reyes, la banda de la Escuela también participará junto a la agrupación musical Santa Cecilia. Como todos los años en estas fechas, en nuestra comunidad autónoma ya se ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe. La Consejería de Salud activó el plan para este año, el pasado lunes, que está previsto que se ejecute hasta el 27 de diciembre. Este año en La Rioja se han adquirido 67.000 dosis de vacuna, 2.000 más que en la campaña del año pasado, con el objetivo de reducir la incidencia de la gripe estacional y sus complicaciones en la salud. Para ello, se han habilitado más de 200 puntos de vacunación en toda La Rioja, desde los que se vacunará de forma gratuita a las personas integrantes de los diferentes grupos de riesgo, como mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y alto riesgo de complicaciones por la gripe, profesionales sanitarios y de servicios públicos esenciales. Entre las novedades de esta campaña destaca la inclusión de la vacuna tetravalente en los niños hasta 14 años de edad y la inclusión de los niños prematuros entre los grupos de riesgo. Y vamos con una de las actividades programadas en el Teatro Cervantes. Esta noche se proyecta en el Cine Club de este Teatro Cervantes la película El Peral Salvaje del director turco Nuri Virge Zinlan. Esta película, que ganó la palma de oro de Canes en el año 2018, nos cuenta la historia de Zinlan, un apasionado de la literatura que siempre ha querido ser escritor. Cuando vuelve a la ciudad en la que nació, situada en una zona rural de Turquía, él pone su corazón y su alma en conseguir reunir el dinero suficiente para publicar su obra. Pero las deudas de su padre le harán esta tarea casi imposible. Vamos a ver el tráiler de esta película. ¿Qué pasa? Okul bitmiş ha? Ha bitti ya. Bravo be. Öğretmen beyim mi olacaksın şimdi? Ya dur daha belli olmaz o bak. Katlı sınav falan gireceğiz. Ondan sonra... Demek yazar olmak istiyoruz ha? Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Ya bir kere insan mesleğini sevince her yerde, her şartta yaşayabiliyor benim. İyi bir yazar dediğin şikayet edip durmaz. Oturur yazar kardeşim. Şartlar nasıl olursa olsun. Yakınlarını ihmal etmek, hatta gerekiyorsa kullanmak, meze yapmak lazım. Evliliyorum ya. Şaşırdım bak şimdi. Kim peki? Tanımazsın. Senin için normal değil diyenler, hatta deli olduğunu ima edenler bile oldu. Allah belalarını versin. İnanmadım hiçbirine. İnanılmaz onu? İnanılmaz her seviyor. Selam acaba quarantine zselfz주세요. İnanılmaz sailingProf店 yorkenli bölgere 2şte İnanılmaz. Beniz yükselirse 10 prze ülke mün renk retirenir. aunque la máxima subirá hasta los 22. El sábado esperamos chubascos ligeros pero persistentes durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 11. Por último, para el domingo esperamos también lluvias, aunque concentradas únicamente durante la mañana. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima bajará hasta los 5. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo lunes con más actualidad y recordarles que este fin de semana hay muchas actividades programadas como una zarzuela en el Teatro Cervantes, también comienza la muestra de jazz y el Club Deportivo Arnedo jugará un nuevo partido de esta temporada. Hasta el lunes pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!